Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV, estamos nuevamente pues aquí para hablar obviamente de César Sáenz, me voy a poner los audífonos porque hoy les traigo algo muy importante para todos ustedes, y es que la leona, la colocha de Honduras, en un en vivo, lo ha contado absolutamente todo, ha respondido algunas preguntas, otras por ahí que no, porque son de gente pues que siempre le tira la mala, ¿No? De todo hay aquí, de todo, así que vamos a escucharla, vamos a escucharla, y por supuesto, a todos los fanáticos de Honduras, muchas gracias, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias también por las donaciones que estoy recibiendo, ¿No? Por las semillas, digo yo, más que donaciones de parte de una fan, ¿No? De Ema, muchas gracias, te agradezco aquí de corazón, siempre te lo digo, de parte mía, de parte de la familia, ¿No? Y también pues si tú quieres tener la oportunidad de hacerlo, tengo mi Paypal, que está, o Paypal como se pronuncie, ¿No? Dice que tiene plata, habla como quiere, ¿No? Es un decir que lo dejaré fijado en los comentarios para cualquier pues incentivo que me puedas dar, ¿No? Eh sin obviamente sin presión alguna, ¿Ah? Esto es de corazón, así como lo hace Ema, de corazón también, ¿No? Cada uno tiene la libertad de apoyar con tu like, con tu comentario, para mí es suficiente también, yo me siento muy contento por ello. Así que, vamos a escuchar a la Leona de Honduras, me voy a poner mis audífonos. Porque, lo que ella ha hablado, sinceramente, es algo tremendo, es algo tremendo, les digo porque, eh, hace tiempo no le escuchaba a la Leona, eh, pues referirse a algunas cosas, ¿No? Como lo hizo hoy día. Se le salió unas lágrimas, lamentablemente, no pude grabar la parte donde ella, pues lloró, y les explico rápidamente también. Eh, ella lloró, eh, tras algo que recibió de Dios, según lo explicaba, ¿No? Vi esa parte, mi memoria se llenó, no pude grabar, y dijo que era prácticamente algo que venía de Dios, ¿No? Y que le traía paz. Y ese llanto que ella, eh, tenía en su momento, no era de tristeza, sino de alegría, de felicidad, por todo lo que se viene. Le mencionó algo que me dejó ahí, pues, pensando. Dijo que ella velará por sí misma, ella se manejará a sí misma, ella la verá, ¿No? Eh, sola, prácticamente sola, ¿No? O sea, ya hace el tiempo, mencionaba, de que va a sacar a la Leona que lleva adentro. Va a sacar, ¿Por qué? Porque según lo que mencionaba Cessia, en este en vivo, pues, ella decía de que a veces no quería sacar todo su potencial para no, eh, quizás piensen que ella era más que otras personas, pero se acabó. Tiempo de la Leona, eh, no llamarlo humilde, sino el tiempo de la Leona que de repente no sacaba todo su potencial, quedó a un lado, y hoy, ya recibiendo su clase, va a sacar absolutamente todo. Ha prometido eso a los fans, así que vamos a escucharla en breve, así que, vamos. ...nuestros errores sin necesitar ayuda, ¿Qué vas a estudiar? Más en producción musical y capacidad. Y todas las tenemos, todas las tenemos y todas las podemos desarrollar. Pero todo en esta vida es un proceso, todos tenemos que respetar nuestro proceso de crecimiento. Todos tenemos que respetar nuestro aprendizaje, todos tenemos que respetar nuestro momento para sanar. ...y ustedes no se pongan tristes, ay, ¿qué otra persona está haciendo esto? Y yo todavía no, no es tu tiempo. No es tu tiempo todavía. Toca crecer. ¡El Juanjo! ¡Mi vida preciosa! En serio tenemos que vernos, eh. A ir por un cafecito. ¡Hola, mi Chuy! ¡Hola, mi Chuy! ¡Ay, Dios mío, ustedes! No sé, tal vez en un futuro, creo que una de las cosas también que quiero hacer, bueno, otra de las cosas que tengo que retomar de nuevo es leer muchísimo, leer muchísimo. Y no sé, quizás en algún momento de mi vida, cuando esté muy grande o me jubile y quiera como que, porque yo sé que voy a llegar a ser lo que quiero ser. Y tenga que contarle a la gente que, ¿qué pasó? No sé, hay que escribir algún libro, no sé. Ya ven que sirve mucho esos libros de superación personal y cosas así. Pero para eso tengo que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo. Pero bueno. No todo está perdido. Ahora, ven ahí, pues, algunos mensajitos. Yo le estaba escribiendo para que lo pueda leer. Sí, leyó algunos. Lamentablemente, pues, no me respondió el tema de la entrevista, pero no hay problema. O sea, si ella tiene la disposición de darla, lo hará en su momento. Si no la tiene por otras razones, se respeta. ¿No? Así que, tranquilidad, que el momento, pues, de poder hablar con ella llegará. El tiempo de ellos es perfecto, siempre digo yo. Y el tiempo de la colocha también, también. No sabemos si le impide algo, que no quiere contar o algo. Perfecto. Nosotros entendemos y también respetamos ellos. Sigamos escuchando. Ahí yo les dejaba unos mensajitos. Lo van a leer de todo. A veces parece incómodo y molestoso, pero sí quería, pues, dejarle algunas palabras también. A ver, dice, vamos a saludar. Saludo, señor, Mr. Cell, Mr. Cell del Palabreo. Parte de nuestra medicina y crecimiento es reconocer nuestros errores y necesitar ayuda. ¿Qué vas a estudiar? Más en producción musical, ingeniería en audio. Todos sabíamos que quería a la alumna en específico, porque hasta la lanzaron a los brazos de tu compañía. La pirúna. ¿Qué? No sé cómo, no entendí. Bueno, les mando un beso, mi gente. Este. Ay, bueno, estoy muy feliz, estoy muy bien. La gente piensa que la felicidad es estar constantemente así, alegre, así, que uno no va a llorar, que uno no se va a sentir triste. O sea, uno siempre, aunque esté haciendo lo mejor y sea la persona más realizada, vas a llorar. Un día te vas a levantar y vas a sentir que no estás haciendo nada en tu vida y que todo se te está derrumbando. Pero es un proceso, o sea, recuerden que lo bueno y lo malo, o sea, el yin y el yang. Y recuerden que muchas cosas que tenemos por dentro para sacarlas también necesitamos llorarlas. Entonces, así a veces me dan mis crisis existenciales y digo yo, ¿qué hago aquí? Y que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar después? Y que, ay, me quiero regresar para Honduras y que extraño a mi familia. Y que, ay, estoy sola aquí. Es muy importante lo que dice. ¿Qué pasa con ellos? Sino que a veces mucha gente reprime las emociones. Y cuando reprime las emociones es donde viene la ansiedad, el estrés, guardas emociones. Y eso sí es complicadito, ¿no? Así que si tú quieres llorar por algo y necesitas desfogar, ¿no? Siempre hazlo. Puede ser a solas también, pero mejor sería en compañía para que alguien te pueda sostener, ¿no? Siempre mejores son dos que uno. Mejores son dos personas. Una persona te va a ayudar a poder salir de la situación donde estás. Y como dice César, a veces uno no llora simplemente de tristeza. Puede llorar de diferentes formas. Nos da alegría, a veces frustración también, ¿no? Y lo mejor es no reprimirse, ¿no? Así que escuchemos a lo que dice la Colocha de Honduras. Pero el día siguiente me levanto motivada y digo, no, yo estoy aquí por algo para crecer. Necesito este tipo de sacrificios. Y ya, pues uno se levanta y uno dice, pues ya a la chica, vámonos a la universidad, vámonos al gimnasio. Se necesita un pasito, un paso pequeño para poder avanzar. Uno. Una decisión chiquita. Yo recuerdo que, o sea, todavía me falta mucho de crecer, ¿verdad? Mucha fortaleza, me faltan muchas cosas. Pero yo estuve un momento de mi vida que para mí era logro levantarme de la cama. Era un logro levantarme de la cama. Era un logro bañarme. Recuerdo que el año pasado estuve encerrada en este apartamento, encerrada, sin salir, sin socializar. Aislada de mis amigos, aislada de todos. Y un día con la psicóloga me dijo, tienes que salir a tomar un café sola. O sea, abrí la puerta y sentí el aire y sentí como que jamás en mi vida había salido así. O sea, la gente piensa que las cosas mentales, o sea, la mente, tu estado emocional es el más importante. Pero bueno, todos tenemos nuestro proceso de sanación. Importante, importante, importante lo que dice César Sáenz. Por eso yo les digo, mucha gente critica, mucha gente se va en contra del artista. Muchas personas, pues, le reclaman cosas, ¿no? A César Sáenz es como si tuvieran el derecho sobre ella. Pero no saben qué hay detrás. No saben en qué proceso están estas personas. No saben si está recibiendo ayuda o tiene algún problema. sea psicológico, tenga un tema emocional, ¿no? Donde a todos nos da. A todos nos da. O sea, sería mentir a la gente si decimos que a nadie le da esa etapa. No, sí, yo también. Aún siendo casado y con hija, tuve un proceso de ansiedad. No llegué a la depresión. Y agradezco a Dios. Porque hay mucha gente que no puede salir de ahí. Pero llegué a un tema de ansiedad, de estrés, por muchas razones, ¿no? Y el primer factor era para mí y mi familia, era el tema económico. Ese era el factor que me ponía ansioso, ¿no? Quería ir a hacer un montón de cosas por traer dinero a casa. A todos nos pasa, ¿no? Gracias a Dios estamos bien. No, tuve la oportunidad de poder superar esta situación. Y es lo que explica César Sáenz. O sea, fans de César, amigos de Honduras, de Ecuador, de Perú, desde el lugar donde usted es, puede ser en Estados Unidos, a la colocha. Tranquilos. Deben respetar. Por eso es que hay artistas de que los mismos fans los matan, ¿no? En un sentido figurado, ¿no? Es decir, matan su carrera artística. ¿Por qué? Porque la presionan tanto creyendo que es un robot, ¿no? Pero no sabiendo lo que hay detrás. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, mucho respeto también cuando se habla aún, ¿no? Tú puedes insultar a todos los que quieres, pero yo te aseguro que esas personas que insultan y hacen y dicen lo que quieren son personas infelices. Yo estoy plenamente y convencido de que esa gente es infeliz. Y esa gente es la que necesita ayuda. Así que tengan mucho cuidado cuando se refieren a sus artistas, ¿no? Cuídenlos, protéjanlos, denles siempre palabras de ánimo. Eso es lo que se requiere. Sigamos escuchando. Leonella dice, a mí me pasa diario, sufro depresión. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Pero de todo se sale. Exacto. De todo se sale en esta vida. Yo decía, Dios, ¿por qué me siento así? ¿Por qué constantemente me pasan cosas negativas? ¿Y por qué golpe y golpe y golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe? Decía Dios, le decía lo diverso. Pero hasta que entendemos que eso... Eso... Puta, me perdí. Hasta que entendemos que ese tipo de cosas que nos pasan en nuestra vida es por algo. Lo malo, lo malo, lo malo, malo, nos pasa por algo. Y hasta que yo entendí, dije yo, Dios quiere que cambie algo de mí. Me levanté. Dije yo, ya. ¿Ya? Si nunca me levanto, me voy a morir. Me voy a morir. ¿Qué quieres? O sea, analiza. Dios te dio vida. Te dio familia. Te dio salud. Te dio talento. Te dio inteligencia. Una familia sana, que está viva todavía. ¿Quién es la capacidad? Efectivamente. Tenemos la capacidad, y bien lo dice César, si tú crees en Dios, tenemos la capacidad que son herramientas que Dios nos regala a nosotros para poder sobresalir en esta tierra. Algo sí que yo no concuerdo con César es el tema de que, como, no sé si dijo estas palabras, pero quiero corregir. Y les digo, con todo el amor al mundo y cariño, no es que Dios te mande cosas malas. No es que las cosas sean de casualidad. Todo tiene una razón de ser, ¿no? Y hay circunstancias de la vida que nos rodean porque son circunstancias de la vida. No, ninguna cosa es enviada por Dios, si no estuviéramos hablando, pues, de un Dios bueno y un Dios malo. Y eso no existe, ¿no? Así que, creo yo que, como, un mensaje que también les doy conforme a lo que yo creo, creo en Jesucristo, creo en Dios. Dios, mi familia es cristiana también, ¿no? No por un tema de religión, simplemente por un tema de que nosotros tenemos una relación con Dios y por eso que nosotros creemos, y se los digo esto con autoridad, creyendo con respecto a lo que yo he pasado también toda mi vida, ¿no? Así que, quitémonos eso como consejo de que Dios nos manda las enfermedades, Dios nos manda las cosas para probarnos. Dios no prueba a nadie. Las circunstancias de la vida, ¿no? Sabemos que este mundo, pues, está gobernado por el diablo, por Satanás, y Dios lo que quiere es hacer un cambio en tu vida, ¿no? Lo que dice es que está muy bien. Dios le dio herramientas y pensar, tengo mi familia, es hora de rendirme, ¿no? Él mismo te da palabras y te da fuerzas para que tú salgas de esa situación, ¿me entiendes? No es que esa situación, pues, sea con tu propia fuerza, sino que Él mismo te da la fuerza para sobresalir de ello, ¿no? Para quizás caminar o ver la tormenta, cruzar y ves el sol ahí. Así, así son las situaciones y las cosas, ¿no? Discúlpenme, para los que no creen quizás y son mis seguidores, igual, yo les dejo siempre esta palabra y quiero que la tomen de corazón, ¿no? Dios es bueno, Él no es malo, Él no te envía niñas enfermedades, no te envía absolutamente ningún dolor, no te envía la pobreza, ¿no? Son circunstancias de la vida que suceden porque Satanás se gobierna en ese mundo, ¿no? Entonces, Dios no es malo, Dios es bueno, ¿no? Y Él envió a su Hijo para ti. Así que, sigamos escuchando. Dice, señor Peluche, ¿te ves ese? Dame una entrevista, si es posible. Claro que sí, bebé. Ah, sí me había respondido. A ver, yo les cuento. Lo que pasa es que estaba en el carro, en el ómnibus, sí, no tenía mis audífonos. Sí los tenía, pero no quería ponérmelos para no cortar la esto, no, sí. César, va, César, discúlpame, si me leíste, perdóname, no lo había leído, no lo había escuchado. Te mandaré un mensaje para coordinar y esperemos que se dé. Vamos, leones, colochos, amigos hondureños, por favor, escribe en la César también. También voy a etiquetar este videíto, esta partecita en Instagram para poder etiquetar a César Sáenz y que me dé la entrevista. De seguro que va a ser una amena entrevista. Más que entrevista, no me gusta decir esa palabra. Creo yo una conversación. Una conversación es mucho mejor, ¿no? Yo con mi cafecito aquí, ella por allá, conversar de la vida un poco, ¿no? No, César, ¿qué tal academia? César, no, eso, ¿me entienden? Conversar de la vida. César es mi amiga, pero una conversación o una entrevista tiene que ser como una conversación, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué has hecho? ¿No? Cosas así, ya. Ya se verá en su momento. Sigamos escuchando. Creo que también todos pasamos por un proceso de victimización. Todavía me victimizo y de vez en cuando es necesario. Y digo, ay, pobrecita. Pero todos pasamos por un proceso, todo es aprendizaje. Nadie nace aprendido en esta vida. Todos nacimos, llegamos a este mundo para equivocarnos, para cagarla, para crecer, para aprender, para tener éxito, para querernos morir, para enamorarnos, para pasar dolores, para estar tristes, para estar alegres. O sea, y si no fuera así la vida, y si no fuera, si no tuviera esto la vida, ¿qué sería la vida? Entonces. Sí, mucha razón. La vida es una aventura. Claro. Si no existirían todo lo que de repente sucede, hay cosas que son circunstancias para que tú puedas crecer, ¿no? O tomarla de esa forma, ¿no? Yo he tenido circunstancias en mi vida muy complicadas. Pero no me he hundido en las circunstancias, sino que he sabido salir de ellas y eso me ha fortalecido más para cuando venga nuevamente, eh, 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 pongo un alto, un stop. Así es. Así trata, ¿no? Y lo que tiene, lo que dice César en el proceso de victimización, todo el mundo se victimiza para salir de algo, ¿no? Para no disculpar, para no perdonar, se victimiza cuando miente, se victimiza cuando hace algo mal, ¿no? Y, ah, pobrecito, no, nada, nada, nada. Son cosas que nos pasan a nosotros como seres humanos. Así que sigamos escuchando a la colocha de Honduras. Gracias a Dios, ya estamos saliendo del bollito ese. Bueno, ese era un bollito, era una pinche tinaco. Dice, hola, licencia, mucho necesitamos terapia. Yo empecé la mía y empecé a sonar junto contigo cuando estabas en la academia. Love you, dice Michelle Isaguirra. La vida es vacía cuando no haces live. Ay, mi amor. ¿Cuántos quieren live más seguido de César Sainz? Si tú lo quieres, deja aquí tu like y tu comentario. También a ver qué te parece lo que acaba de decir César Sainz y compartes lo que dice ella. Vamos, aquí en los comentarios, te doy tres segunditos para que des tu opinión. Vamos, uno, dos, tres. Así, vamos, escribe en los comentarios qué te parece hasta ahorita la entrevista. Y sigamos, pues, escuchando a la colocha de Honduras, ganadora de la academia. Ay, ustedes. Ahorita, en este momento, así como yo me siento. Perdónenme, yo diría ganadora de la vida. Es ganadora de la vida. Nada ni nadie me va a parar. Ni lo que diga la gente, ni los amores, ni nada, ni nada. Nada. Eso. Dice Talavera, hola, ¿quieres ser mi novia? ¡Epa! ¡Ja, ja! Vamos a ver el perfil. ¡Ah, no! Coquetona también. Ok. Después revisamos el perfil. Yo también lo leí. Quieres ser mi novia. Está bien, ¿eh? Después revisamos, dice. Bueno. Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Acá están las pruebas. A las pruebas me remito. Ay, Dios mío. Ayer que venía de la universidad, sí. Venía en el lugar, sí. Y venía llorando. Pero no venía llorando así de, ay, estoy triste. Venía llorando de, puta. Hace unos meses atrás estaba comiendo mierda. Muriéndome. ¡Epa! Y ahorita hice algo que en ese entonces para mí hubiera sido imposible. O sea, mentalmente uno se pone a las barreras, ustedes. Sí. Sí, efectivamente. O sea, me empecé a amar a mí misma. Ajá. Y es muy difícil, o sea, el amor a uno mismo creo que es de lo más difícil que uno aprende en esta vida. Pero dije yo, puta. O sea, tenemos familia, tenemos amigos, todo. Pero, puta. Uno solo ha estado con uno solo. O sea, te tienes a vos mismo. Si vos no te amás, ¿cómo amás a los demás? Porque, o sea, todavía sigo en un proceso de salir de mi casa y así. Y ayer que estaba en la universidad, un chingo de gente y todo eso. Así que siempre me da ansiedad social. Para los que no saben. Parezco así muy extrovertida. Parece. Porque me toca porque estoy en el medio. Este, y así me da ansiedad social y empiezo a temblar y así. Pero luego ya estoy yo sabiendo, o sea, ya puedo identificar lo que me pasa, ¿no? Entonces ya solita me estoy como que calmando, igual con la psicóloga y así. Este. Ay, puta, me perdí, perdón. Me perdí. Espéreme. Espéreme. A ver. Saludos desde Honduras. Yo no estudié en la universidad, tengo 23 y siento que ya no podría porque no sé qué quiero. Creo que es bien difícil saber lo que uno quiere. Yo llegué en un punto de mi vida que yo sé que me encanta el arte y la música. Y llegó un punto de mi vida, bueno, el año pasado que dije yo, de verdad quiero esto. De verdad quiero esto, de verdad quiero seguir haciendo esto, de verdad, me hace feliz esto. Opa. O sea, uno llega, uno llega a cuestionarse. Epa, sí. Si lo que uno hace es suficiente, ¿no? Así es. Si uno cambia cosas por otras personas, sacrifica cosas por otras personas, que no vale la pena. Exacto. Y puta, o sea. Exacto. Si Dios me dio el talento, si Dios me dio la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarme. ¿Por qué no va a hacer eso para lo que yo estoy hecha? Así mero. Y miren, ahorita ya estoy a punto de tener cuadritos. Mentira. Ay. Ya. Una de las cosas más grandes es el miedo. El miedo. El miedo viene acompañado de ansiedad, el miedo de el futuro, de las cargas del pasado. Eco, sí, sí. Este, de no saber qué hacer con el presente, de no ser feliz con lo que se tiene en el momento. Y yo ya estoy aprendiendo a ser feliz con lo que tengo. Yo lo escuché, ¿no? Le pedí a otra entrevista ahí cuando ya me había contestado mis disculpas. Con lo que tengo soy muy feliz. Quiero mucho más, porque soy muy ambiciosa. Y estaba rodeada de personas que lo único que hacían era truncarme, era jalarme para atrás, era tirarme solo malas energías, malas vibras, malos deseos, envidias. Me alejé de todo, mejor, mejor, de muchas cosas, de muchas cosas, todavía me doy tiempo de divertirme, no de vez en cuando salgo, pero ya no es como que mi, mi prioridad pues. Porque antes quería salir todo el tiempo, porque quería, pues, olvidarme de todo por lo que estaba pasando. Y algún día, no sé, algún día voy a hablar de esto bien, así de, de, de cada etapa que tuve. Y yo sé que van a venir etapas, no sé si menos difíciles o más difíciles. No sé, quizás. Ustedes saben que uno en esta vida está en un constante aprendi... está aprendiendo constantemente. Hay que desaprender para poder aprender. Apunten esa. Hay que desaprender para poder aprender. Porque hay muchas cosas que nos enseñaron de pequeños que, conforme pasa el tiempo y la vida, te dices, no, pero esto no es así. Muchos padres, quizás, pues, nos obligaban, ¿no?, a muchos, de repente, a estudiar algo, ¿no? Cuando tú te das cuenta después, no, pero ¿cuál es mi pasión? Hay que desaprender para volver a aprender. Es un desarrollo. Yo tengo 50 años, ¿lo puedo hacer? Lo puedes hacer. Desaprende para poder aprender. Las malas costumbres, los malos hábitos, déjalos atrás y aprende algunos nuevos. Todos tenemos... El día que no podamos hacer nada es el día que dejamos de respirar y que nuestro cuerpo está tendido, tirado y hemos fallecido. Ahí no se puede hacer nada. Mientras tú descanses y al día siguiente te levantes, es una nueva oportunidad para que puedas tomar mejores decisiones y para poder aprender nuevas cosas. Vamos, no te rindas. Pero tenemos que amarnos en cada etapa y tenemos que tenernos paciencia, tenemos que tenernos empatía a nosotros mismos. Porque solo lo hacemos con los demás. Yo siempre con los demás he sido linda, he sido compasiva, he sido empática, he sido dadivosa, he sido... Pero conmigo no. Y ahora lo estoy haciendo conmigo. Y si lo soy conmigo, lo voy a hacer con los demás. Porque ustedes saben que cuando uno está bien, uno atrae cosas buenas. Siembras y cosechas. Uno trae felicidad. Siembras y cosechas. Exacto. Y poco a poco, la vida te va sacando a las personas que no te aportan nada. Exacto. Poco a poco. Poquito a poquito, así, Dios te va sacando de la cabeza a esas personas que no te aportan para nada. Y ya. Bueno, estuvo bueno el chambre. Les mando un beso. Cuídense mucho, pórtense bien. Yo ya me voy a empezar a licitar porque voy a la universidad. ¡Epa! Ay, ustedes, soy una castrosa. Soy una castrosa, pero ya extrañaba eso ya, así de ir a la universidad, ir al colegio y de siempre ser la primera en todo. Esta vez me vale verga, me vale verga que le caiga mal a la gente porque soy buena. Esa palabrita. Yo no lo estoy haciendo porque... Esa palabrita. Yo quiero ser buena. Y así, métanselo en la cabeza a ustedes. Porque siempre, siempre en toda mi vida, siempre traté de hacerme chiquita para que los demás no se sintieran incómodos en mi presencia. Y ya jamás, no más, nunca más, nada. Ni amistades, ni amores, ni familia, ni nada. Si usted quiere ser bueno, usted trabaja para ser bueno. No anda viendo quién es bueno para decirle, ¡ah! Bueno, solo quería venirles a decir que ya volví más fuerte, más brava, más valiente, más consciente. Todos un rugido de león, ¡vamos! ¡vamos ahí! Sigo siendo... Me falta muchísimo. No me considero así como que una persona de luz sería demasiado, ¿no? Porque tengo cosas malas, tengo cosas buenas, tengo cosas... Oye, qué especio es ese señor peluche, ¿no? Que está escribiendo ahí, dame una entrevista, dame una entrevista y cuando ya le respondió. Por favor, señor peluche... Ay, no, soy yo, disculpen, disculpen, ¿no? Ya les dije que no había escuchado, por eso estoy escribiendo cada rato como loco. Es que quizás a una persona les guste, a otras personas no. No es mi problema. Porque ustedes saben de que no somos responsables de como las demás personas nos perciben o como las demás personas nos captan, qué sé yo. Dice P.K.Lix, si volver más brava, ¿dónde te va a llevar? ¿Qué le importa? A ver, te mando un beso, ojalá puedas darme una entrevista. Sí, mi amor, qué bueno que estás siempre activa, Cecia. Me reponía nuevamente. Saludos hasta la ceibita bella. Vamos ahí. Vamos allá. Otra cosa. A ver. Estoy muy orgullosa que ya... Ya no dependo de nada, de nadie. O sea, aquí, ni aquí, ni aquí. Aquí está el corazón, va, aquí. No, aquí. No. Ni amistades, ni... Ni amistades, ni... No sé. Estoy empezando a hacerlo. Y se siente delicioso. Se siente riquísimo. Re que che 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 mo. Me siento fuerte, me siento capaz. Es como que si estás bien... Ok, perdónenme. Perdónenme, Cecia. Lo que pasa es que justo mi celular, que tengo que renovar ya, porque ya tiene como tres años este móvil. Con la historia de Mario, es un... No, es... Sí, digo la marca, es un Xiaomi, ya. Que le falta memoria, no sé. Ya no me... No me dejó grabar todo completo. Perdónenme, fanático... Fans, perdón, de Cecia Sáenz. Ella habló un poco más extendido. Pero creo yo que los puntos claves y los puntos claros es lo que mencionó, que ella ya superó algunos problemas. Que ella se alejó de personas malas, ¿no? Que influían bastante en su vida. Que ella está en un proceso de sanación, o estuvo en un proceso de sanación. Que viene con todo, viene con fuerza. Que ella no depende de nadie más, sino de ella misma. Y, obviamente, no hace caso el hate. Siempre hay personas que escriben, incomodan, molestan. Ella tranquila. Hace caso omiso y sigue para adelante. Lo importante es ello. Lo importante es que tenemos de regreso la coloche de Honduras. Yo estoy súper contento. Estoy súper feliz porque es una de mis artistas preferidas también. Y favoritas, ¿no? Lo digo abiertamente. Porque cuando vi y la escuché, tiene un gran talento. Tiene un don especial, ¿no? Y creo que ella se ha dado cuenta de esto, ¿no? Para el arte, ella es capaz de hacer cosas grandes y, sobre todo, pues, grandísimas, diría yo. Y solamente necesita una cosa, ¿no? Que tú, que me estás viendo, la apoyes. Que tú le dejes un mensaje de cariño. Que tú le etiquetes en una historia de Instagram, quizás, o TikTok. Y hagas edits bonitos para ella. O sea, por parte mía, ¿qué me corresponde a mí? Emitir toda la información de lo que ella pueda sacar. Las novedades que tenga. Para que ustedes se vean y estén informados también. Porque sé que muchos no tienen Instagram. Pues, por aquí es una ventana para que puedan conocer un poquito más a la colocha. O sea, siempre me daré ese tiempo para ustedes, ¿no? Porque tengo un cariño muy especial, ¿no? Así como lo tengo para mucha gente en Ecuador. Tengo mucha gente, creo yo, que igual me estima en Honduras también. Yo los quiero mucho a ustedes. Sé que no los conozco a todos. Pero con las palabras y los mensajes que me dejan, siento yo que me están abrazando. Y ustedes no saben tampoco qué circunstancias uno puede estar pasando. Y leer esos mensajes, pues, me incentivan a mí a seguir haciendo mejor contenido. Me incentivan a poder dialogar aún más con ustedes. A poder conocerlos. A poder quizás meterme a su país, ¿no? Con el desvío y respeto que se merece la bandera. Y poder hablar de más artistas. Poder, pues, hablar un poco de lo que pasa en Honduras, ¿no? Si a ti te gustaría que lo haga, es simple y sencillo. Solamente escribe en los comentarios. Dale like a este video. Comparte. Házmelo saber. Yo lo leo todo. No puedo responder a todos, pero sí leo todos los mensajes, ¿no? Si quieres que haga un en vivo también para poder conversar abiertamente, también dímelo. Yo estoy dispuesto a todo, sinceramente, pues, porque estoy agradecido también, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Estoy agradecido porque en su momento César Sáenz, con su gran talento, y yo, pues, posteando todos sus videos por ese canal, hizo crecer también el canal. Y parte de mi agradecimiento es poder darle a ustedes, ¿no? Fans de Honduras y también de otros países que ven a César Sáenz, más contenido sobre ella. Y aquí metiremos todos los días contenido de ella. Todo lo que ella transmita por sus redes sociales, ¿no? Reaccionaremos absolutamente todo. Yo sé que ustedes se merecen lo mejor y estamos para darle lo mejor también. Así que, los quiero mucho, espero que les haya gustado este video. Así que, los invito a suscribirse a mi canal, activar también la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Tu like, tu comentario, tus supergracias. Todo lo que tú puedes hacer por el canal es bienvenido. Les agradezco. Un fuerte abrazo a mi gente de Honduras. Y los quiero mucho. Bendiciones.